Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces El pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está El Espíritu de Dios Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que Tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Levanta tus manos El Espíritu de Dios Y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Cantamos a una sola voz Santo Se escucha Se escucha Ángeles de un héroe Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles de un héroe Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta Y el cielo adora Y el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Si acaso Tu eres santo Si acaso Si acaso Si acaso Si acaso Si acaso Si acaso Solo dale ese aplauso Si acaso Si acaso Si acaso Si acaso Si acaso Para que Tú sí que conoces mi realidad Mi debilidad Mi condición Mi fragilidad Tú me escudriñas sin complejidad Guías mi ser hacia la santidad Me haces caminar en justicia y verdad A distinguir entre bien y maldad Eres Tú Que refrenas mi carnalidad Lo sé Elegiste mi cuerpo Como tu morada Lo que para nada merezco Eres la marca Y el sello divino Que dice que a Dios pertenezco Me unges Me arrasas Me llenas de esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo El gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme No has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme Cual es la verdad Por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción Es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad 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 Lléname Úsame Dame palabras Dame favor y valor para hablarles Dirígeme Dirígeme Respáldame Respáldame En tu presencia En tu presencia En tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Lléname En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Espíritu Santo, lléname, derramo tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo, lléname en tu lugar, consolador Abrázame, plantame, envuélveme Espíritu Santo, lléname, derramo tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo Quiero ser pura sangre En tu verdad, Espíritu Santo En tu verdad, Espíritu Santo En tu verdad, Espíritu Santo Estoy aquí, desesperado por ti Con un corazón sediento Que espera beber de ti Cuando tu gloria desciende a tu lugar Toda la tierra tiene que adorar Con un corazón sediento En tu verdad, Espíritu Santo 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 Ven, 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 ven Tienes el lugar Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Tienes el lugar Cuando tu gloria desciende a tu lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los puertos Se salen al plazo Con tu poder Queremos sentir llenarnos de ti Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Tienes el lugar Señor Señor Acércate Transformame Quebrantame Rezauname Oh, vivifícame Libértame Encuérdeme Reposa sobre mí Cuando el Espíritu Santo Viene y reposa sobre ti Él se mueve Sobre el caos en tu vida Sobre todo el levantamiento de ti Y al hablar en pasas de muerte Al final Ven, ven, ven Es que no puedo ya vivir en tu presencia Te necesito Señor Tienes el lugar Tienes el lugar Transcúrza Me Confío en ti Enseñe el lugar Por el camino Enseñe el lugar Oh, fe... Oh, fe... 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 Oh, fe... Oh, fe... Oh, fe... Oh, fe... 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 Es un día a ti Desesperado por ti Es un día Con un corazón Si el viento Espera de perder De ti Ya 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 Señor Ya 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 Grito de jubilo Vamos con los pies Y vamos Muévame los pies Muévame los pies Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustienta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar Grito de vittoria Grito de vittoria Que Haz algo diferente Demos toda gloria A Jesús Vamos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy Muriel azul Tú Si tú respiras Si tú respiras Tienes que adorar Que nada te impida A danzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustienta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Su amor hay que celebrar Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar Yo quiero ver a todos avanzando en ese lugar Grite Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Alguien que levante las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Todo lo que respira la ve Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar A avanzar Delante de su presencia Su amor es quien no lo sustenta Eres Dios, Él es quien resucitó A avanzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A avanzar Oh 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 Aquí hay una generación que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo, que aman su gloria, que busca instrucción Que no van a cambiar, ni su meta es el radical No están de acuerdo con nadie en el mundo que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos, no importa a quien hable, porque somos radicales Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos re timidos Saltando, gozando, vamos celebrando, porque el resucito se está glorificando En medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba, bien arriba a su amor, lo que celebramos Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, eres Dios, eres quien nos sustenta A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, eres quien nos sustenta A danzar, a danzar Grito de júbilo Y así fue En el momento de mi aflicción Entró el amado Quitando el velo que impedía Su presencia en mí Por eso el salmista dijo En mi angustia invoqué al Señor Y clamé a mi Dios Y él oyó mi voz desde su templo Y mi voz llegó delante de él A su oído Y él me oyó En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir No te veo pero te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adoraron Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Dios, Dios, Dios Dios, Dios No rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras No tiene barreras No tiene barreras No No tiene barreras El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Llego Jesús el que pelea mis batallas Llego Jesús el que mueve las montañas Llego mi amado, llego mi amado, llego mi amado Llego Jesús el que pelea mis batallas Llego Jesús el que mueve las montañas Llego mi amado, llego mi amado, llego mi amado Llego Jesús el que pelea mis batallas Llego Jesús el que mueve las montañas Llego mi amado, llego mi amado, llego mi amado Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras Tu luz rompe condenas, no tiene barreras Dios, Dios Llegó mi amado, llegó mi amado Llegó mi amado, y su presencia cubre todo Llegó mi amado, y las cadenas se rompen Llegó mi amado, llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Hoy no importa como estés, hoy la presencia de Dios llega Llegó mi amado 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 Queremos adorarte Queremos adorarte Amado Llegó mi amado Llegó mi amado Que tu hijo Tu amor Tu amor Nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas Tú me llamas Y me dices Que tu hijo Soy Soy Que tu hijo Soy Que tu hijo Soy Que tu hijo Todos tenemos una historia que contar Todos los que están aquí no tienen que juzgar Porque todo, a todo Dios nos ha levantado Hoy mejor dile al que está a tu lado conmigo Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Vamos, dilo conmigo Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Anda conmigo así Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo Dios te llama y te dice que tu Hijo soy Que tu Hijo soy Que tu Hijo soy Que tu Hijo soy ¿Sabes? Esta generación hoy corre a los brazos del Padre Sin vergüenza, sin tristeza Porque en Dios, aunque hayamos estado sucio Él nos restaura Todos los jóvenes que están aquí Tenemos una historia que contar Pero hoy ya no tenemos vergüenza Ni tristeza Porque hoy nos levantamos y gritamos Que su Hijo soy Que su Hijo soy Que su Hijo soy Ok, ok, cuéntame lo que Dios hizo contigo Él a mí me sanó Y mi vida cambió Mi alma levantó Y me justificó Su Hijo soy Su Hijo soy Su Hijo soy Yo tenía depresión Pero Cristo me salvó Pero Cristo me salvó En mi corazón había un gran dolor Pero Dios me liberó Y su Hijo soy Su Hijo Ok, 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 ok Vamos a ver a Dodi que hizo Dios contigo Él me salvó Él me salvó Él me salvó Él me salvó A mi hermano Él lo sanó Él lo sanó Él lo sanó Y su Hijo soy Pero venimos de vuelta, espérate Que su Hijo soy Escucha Escucha Estaba en tiniebla Yo estaba en tiniebla Pero el temor La ansiedad Él lo hizo afuera Que su Hijo soy Como fe Que su Hijo Él lo sanó A ver, a ver, a ver, a ver Aquí tiene que haber alguien Que pueda contar lo que Dios Ha hecho en su vida Alguien que levante las manos El jovencito de los lentes Ven acá, ven acá, ven acá El de la boina, el de la boina Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Los chicos, los chicos Ven aquí conmigo Ven aquí conmigo Lo que Dios va a hacer En nuestra generación Es que va a levantar El tabernáculo caído de David Todos tenemos una historia Que contar Es necesario volver A la casa de mi padre Sí Dice Solo su amor me escuchó Cuando nadie más me escuchaba Solo su amor me levantó Cuando nadie de mí se acotaba Pero Allí estabas tú mirándome Allí estabas tú mirándome Aunque no merecía nada Tú lo diste todo para rescatarme Aunque mi madre y mi padre me dejen Tú nunca vas a dejarme Aunque yo corra a mis pies Tú siempre quieres volver a levantarme Aunque yo corra muy lejos Si me pides de ti Tú siempre estás conmigo ahí Por eso te vengo a decir que Oh 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 Entonces tú tienes una historia Que contar acerca de lo que Dios hizo contigo también Es decir Es decir que no soy yo Dios solamente no lo ha hecho conmigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Anda Cuéntame tu historia Yo Dice Mira Yeah Yeah Yo no sé Si tú lo sabes Pero yo soy hijo de Dios Él me salvó Y al diablo le dije adiós Eh Oye mira Yo sé que yo voy a vencer Yo me llamo Chris Y eso se llama fuego y poder Espérate Espérate No me lo pare Que quiero decirte que Dios no tiene reemplazo Oye Si tú te pierdes Solamente sigue sobre sus pasos Eh Ella mira sabe yo todo perdido Y Él me encontró Por eso te puedo decir que yo Lo has hecho conmigo Su Dios Su Dios ¡Oh! Su Dios Andai Cuéntate entero Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Dios te llama y te dice Que subimos Que subimos Que subimos Que subimos Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Hoy Hoy vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Porque me dice Que subimos Que subimos Que subimos Que subimos Que subimos Que subimos Si notas Es algo así Que solo dependo De mi Corríqueme Corríqueme Por favor Corríqueme Y aunque duelas Me volver Al camino Donde un día Camine Dios Dios Amén 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 Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y es mejor saber que no estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y es mejor saber que no estoy mal Háblame Háblame por favor corrígeme Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Dios háblame 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 Solo háblame 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 Para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar Donde quiero estar Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar Donde quiero estar Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Todo es tuyo Todo es tuyo Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Y cuando me pidas Y cuando me pidas Te lo devolveré Te lo devolveré Tú yo soy, 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 tú yo Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Todo lo que quiero, yo te lo entrego hoy Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Todo lo que quiero, yo te lo entrego hoy Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Y dame lo que me quieras dar Y cuando me pidas se lo devolveré Quito lo que quieras quitar Todo lo que impida Y dame lo que me quieras dar Y cuando me lo pidas se lo devolveré Acepta mi ofrenda Acepta mi ofrenda Soy tuyo, 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 soy tuyo Quieras quitar todo lo que impida que me acerque a ti Señor Ven dame, ven dame lo que quieras Y cuando todo pida Acepta mi ofenda, Padre Acepta mi corazón Todo lo que traigo Y todo lo que quieras tú Yo te lo entrego Acepta mi corazón Te entrego mi corazón Todo lo que traigo Todo lo que traigo es todo lo que tengo Yo te doy No pongo ante tus pies Rindo mi corona No hay nada tan grande que cualquier lugar Que no estoy Yo te lo entrego Aleluya Aleluya Si tienes algo que darle a Dios ahora Entrégalo, entrégalo Acepta 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 ¡Vamos, levántate! Vamos, levántate Llamado, escogido por ti Marcado Marcado Yo vivo para ti Yo vivo para ti Yo vivo para ti Marcado Y aunque te falle mil veces Tu amor Nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas Y me dices que tu hijo soy Que tu hijo soy Llamado, escogido por ti Dilo Marcado, yo vivo para ti Y aunque te falle mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corran muchas veces Tú me llamas y me dices que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Todos tenemos una historia que contar Todos los que están aquí no tienen Que juzgar porque todo A todo Dios nos ha levantado Hoy mejor dile al que está a tu lado conmigo Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Vamos, dilo conmigo Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Anda conmigo así Vuelvo a casa A mi casa A mi casa Casa de mi padre Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza, todos los desmueños Dios te llama y te dice Que tu Hijo soy Que tu Hijo soy Que tu Hijo soy Que tu Hijo soy ¿Sabes? Esta generación hoy corre a los brazos del Padre Sin vergüenza, sin tristeza Porque en Dios, aunque hayamos estado sucio Él nos restaura Todos los jóvenes que están aquí Tenemos una historia que contar Pero hoy ya no tenemos vergüenza Ni tristeza Porque hoy nos levantamos y gritamos Que su Hijo soy Que su Hijo soy Ok, ok, cuéntame lo que Dios hizo contigo Él a mí me sanó Hey Y mi vida cambió Hey Mi alma levantó Hey Y me justificó Su Hijo soy Su Hijo soy Su Hijo soy Ok, 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 ok Yo tenía depresión Pero Cristo me salvó Hey En mi corazón había un gran dolor Pero Dios me liberó Y su Hijo soy Su Hijo Ok, 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 ok Vamos a ver a Dodi ¿Qué hizo Dios contigo? Él me salvó Hey Él me salvó Hey Él me salvó Hey A mi hermano Él lo sanó Hey Él lo sanó Hey Él lo sanó Hey Y su Hijo soy Pero venimos de vuelta, espérate Que su Hijo soy Oh, Oh, Oh Ok, Associate Oh, Oh Escucha Estaba en tenibla Hey Yo estaba en tenibla Pero el temor La ansiedad Él uste fuera Que su Hijo soy Como ven Que su Hijo soy Aquí tiene que haber alguien que pueda contar Lo que Dios ha hecho en su vida Alguien que levante las manos El jovencito de los lentes Ven acá, ven acá, ven acá El de la boina, el de la boina Ven acá, ven acá, ven acá Los chicos, los chicos Ven aquí conmigo Ven aquí conmigo Lo que Dios va a hacer en nuestra generación Es que va a levantar el tabernáculo caído de David Todos tenemos una historia que contar Es necesario volver a la casa de mi padre Sí, dice Solo su amor me escuchó Cuando nadie más me escuchaba Solo su amor me levantó Cuando nadie de mí se acotaba Pero allí estabas tú mirándome Allí estabas tú mirándome Aunque no merecía nada Tú lo diste todo para rescatarme Aunque mi madre y mi padre me dejen Tú nunca vas a dejarme Aunque yo corra mis pies Tú siempre quieres volver a levantarme Aunque yo corra muy lejos Si me pides de ti Tú siempre estás conmigo ahí Por eso te vengo a decir que Entonces tú tienes una historia que contar acerca de lo que Dios hizo contigo también Es decir que no soy yo Dios solamente no lo ha hecho contigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Anda cuéntame tu historia Yo no sé si tú lo sabes pero yo soy hijo de Dios Él me salvó y al diablo le dije adiós Oye mira yo sé que yo voy a vencer Yo me llamo Chris y eso se llama fuego y poder Espérate Espérate no me lo pare que quiero decirte que Dios no tiene reemplazo Oye si tú te pierdes solamente sigue sobre sus pasos Ella mira sabes yo todo perdido y Él me encontró Por eso te puedo decir que Dios no tiene reemplazo Eso me llamo Anda cuéntate ahora ya no hay tristeza Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay respuesta Dios te llama y te dice Que subimos Que subimos Que subimos Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Hoy, hoy vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Porque él me dice Que subimos Que subimos Grabé Vamos a meter Y regresamos Que subimos Yotros Que subimos Que subimos Cuando subimos gos Que subimos Y regresamos Y regresamos Que subimos Y regresamos Vamos a meter Y regresamos Yo A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús ¡Vamos! Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar 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 A razar, a razar, a razar, a razar, grito de júbilo. Vamos brincando ahí, a danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta, eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Grito de vittoria. Da un paso al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Vamos. Levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar, avanzar. Elante de su presencia, su amor es quien nos sustenta, eres Dios. Él es quien resucitó, avanzar. A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó, avanzar. A danzar. A danzar. A danzar. A danzar. Haz algo diferente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante las manos, levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respira, la ve, si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar. A danzar. Alguien que levante de su presencia, su amor es quien nos sustenta, eres Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Alguien que levante de su presencia, su amor es quien nos sustenta, eres Dios, Él es quien resucitó. A danzar. A danzar. A danzar. ¡Ángelo! Aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo, que aman su gloria, que busca instrucción Que no van a cambiar, y su meta es el radical No están de acuerdo con nadie en el mundo que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos, no importa a quien hable, porque somos radicales Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos re timidos Saltando, gozando, vamos celebrando, el que resucitó se está glorificando En medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba, bien arriba a su amor, lo que celebramos Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, eres quien nos sustenta Él es Dios, eres quien nos sustenta A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, eres quien nos sustenta Él es Dios, eres quien nos sustenta No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar Donde quiero estar Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar Donde quiero estar Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego Todo lo que quieras yo te lo entrego Dame lo que me quieras dar Y cuando me pidas se lo devolveré Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Y dame lo que me quieras dar Y cuando me pidas se lo devolveré Te lo devolveré Tú yo soy Tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy Tú yo soy, tú yo Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Yo te lo entrego hoy Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Yo te lo entrego hoy Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Y dame lo que me quieras dar Y cuando me pidas se lo devolveré Acepta mi ofrenda 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 Padre Padre Me quita lo que quieras quitar Todo lo que impida que me acerque a ti Señor Ven dame Ven dame lo que quieras Acepta mi ofrenda Y cuando tú lo pidas Y cuando tú lo pidas Acepta mi ofrenda Todo lo que impida que me acerque a ti Todo lo que traigo es todo lo que quiero Y todo lo que quieras tú Yo te lo entrego a acepta Tu corazón Te entrego mi corazón Todo lo que traigo es todo lo que tengo Yo te lo entrego No pongo ante tus pies Rindo mi corona No hay nada tan grande que cualquier lugar Yo te lo entrego Aleluya 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 Si tienes algo que darle a Dios ahora Entregalo 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 Asiéntalo 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 Tu yo soy Asiéntalo 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 Asiéntalo